Bueno, bienvenidos otro día más, estamos en mi canal, vamos a jugar con Javier en online, en Dragon Balls en Overse, ¿vale? Me gusta hacer la presentación siempre del juego, pues ya sabéis que me gusta mucho. Y esta vez pues nos cogemos a Chichi, vamos a jugar con nuestro tocayo, por cierto yo le llamo Fran, me llamo Francisco Javier, y es mi tocayo, ¿no? Es mi segundo nombre, Javier, así que vamos allá, vamos a echársela a mi tocayo. Venga, vamos a ver. A ver cómo juega este tío. Bueno, con Chichi tengo un montón de super golpes, ¿no? Le tengo puesto 95, 96, si no me equivoco. Más con el traje le he subido a 100. Así que no le he puesto aquí nada, aquí le he puesto 0. Vale. Venga, vamos, vamos, vamos. Solamente vamos a luchar cuerpo a cuerpo, es lo que me gusta hacer con Chichi. Vaya patada que le he metido. Pero ya sabéis que bueno, que con Chichi, Chichi no tiraba ningún kamehameha ni nada, ¿no? Vale, 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 vale. Lo que sí le hemos puesto es la danza mortal de Chichi. Y el ataque de Videl. Y el puño de dragón, ahí está, se la ha comido. El puño de dragón de Goku. Y el ataque frenético también lo tenemos. Madre mía. Más paralizado con el fin de semana. Venga, toma fin de semana. He quitado la resistencia. Vaya cómo se ha chocado la pared, ¿eh? Del golpe que le he pegado. Ven, ven, que no huyas, hombre. Ah, que huyas para ponerte cásula. Me da igual. Te voy a eliminar ya. Bueno, se ha puesto una cásula que le sube la vida, ¿eh? Mira, vamos ahora. Madre mía, chavales. Cuánta vida quita. Es increíble. Madre mía, se pone la cásula otra vez que le sube la vida. Qué asco de fin de semana, tío. Lo tengo una manía de ese ataque. Mira, mira. Es que me paraliza. No puedo mover más. No puedo moverme. No me podía mover. Fijaos, fíjate, ¿eh? No puedo moverme, chavales, cuando me tira ese ataque. Bueno, vamos a acabar con él ya. Estamos perdiendo el tiempo y... Puedo eliminarlo rápido. Ah, lástima. Me la ha esquivado el ataque. Bueno, no pasa nada. Tío, pero ¿por qué? ¿Por qué huye la gente siempre, tío? Sí me gusta, coño. Que luchas cuerpo a cuerpo. Ven aquí. Ah, me la ha esquivado el ataque fenético. Vale, buena, buena. Vamos. Vamos a intentar ganarle con un ataque épico. Bueno, si me matará todavía con las tonterías, ¿vale? Madre mía. Vale, le he conseguido romper la resistencia. Y lo matamos con un ataque épico, sí señor. Vaya patada. Que le hemos metido con Chichí. Bueno, le hemos quitado la resistencia primero y después la patada. Ahí está. Bueno. Vamos a seguir jugando, chavales. Venga, vamos allá, con Chichí. Es que, por cierto, me gusta mucho este personaje, ¿eh? Bueno, vamos a ver si quiere la revancha. Javi. Javier. Jabilito. Venga, vamos, vamos, vamos. Tenemos que intentar ganarle otra vez. Esta vez me lo cojo con este traje, ¿vale? Y no sé, escenario. Venga, vamos a poner el sitio de aterrizaje porque no está nada mal. Bueno, se ha cogido a Belletto, ¿eh? Aquí las cosas van ya muy serias porque Belletto es muy peligroso. Bueno, venga, vamos allá. No tengo miedo. Chichí no tiene miedo a nada. Venga, de primera me coges esto. Madre mía, cuánta vida quita con los supergolpes a 100, tío. Me parece increíble. Hacedme caso de ponerlo a 100 y vais a flipar, ¿eh? Para la gente que le gusta evitar más cuerpo al cuerpo, que igual... Bueno, este tío no para retrasar. Formarse el Super Saiyan y tirarme todo el rato lo mismo. Bueno, ya lo haré yo en algún vídeo. Vosotros tranquilos, gente. Yo también sé hacer eso, ¿eh? Venga, te ha gustado esto, Javi. Te pones cápsula, ¿no? ¿Otra vez? Haces bien, hombre. Haces bien. Así no te mato... Así dura más el combate, ¿no? Es lo que yo quiero, que dure el combate. Sí, pero qué falso si le he dado yo. Joder. Venga, otra vez que me tira el cabanea. Otra vez más, madre mía, qué pesado. Voy a tener que poner una cápsula a ayudarme. Me la pongo, porque si no... Claro, él se pone cápsula de que le sube la vida... Pues nada. Tenemos que eliminarlo rápido, ¿eh? Me ha gustado jugar con este tío. Sí, señor. Ahora si quiere la revancha se la hecha otra vez, ¿vale? Es que aquí puede ganar cualquier. Vale, vale, le hemos enganchado. Ay, pero no le he dado el último golpe. Bueno, detrás tío, ya que... Tío, qué falso, tío. Madre mía, si le había dado yo... Que estaba detrás, tío. Ay, señor. Venga, venga ahora. Tío, pero qué falso, lo habéis visto. Joder, macho, de verdad. Y encima se va huyendo, ¿sabes, tío? Vale, hombre, le hemos conseguido ganar con el puño de dragón. ¡Guau! Madre mía, este tío me ha hecho sudar, ¿eh? Nada, vamos a ver si quiere la revancha otra vez. No sé. Me ha gustado jugar con este tío. ¿Será porque es mi tocayo? Pues seguramente. A ver, esperamos un momento a ver que cargue esto, porque se tira mucho rato en cargar. Vale, ya estamos dentro. A ver si quiere jugar la revancha. Sí, sí la quiere. Vamos a cambiar de escenario, ¿vale? Por mis muertos, que con Chichitú no me vas a ganar esta noche. Como yo me llamo Cano. Venga. Nos cogemos el... Venga, este mismo, venga. Sí, porque si no... Va a tardar más el vídeo. Pensando en el escenario que me voy a coger. Bueno, se ha cogido a Goku. Super Saiyan Dios. Vale, vale. Bueno. Pues si se pone el Goku Super Saiyan Dios, pues cuando me tire la Genkidama, ya sé lo que tengo que hacer. Quitarle la resistencia y a tomar por culo. Venga, vamos a por él. Este escenario es muy grande. Le da tiempo a recargar. Seguro que está recargando el cabrón. Míralo, sí, sí. Estaba recargando. ¿Qué te piensas? ¿Que te había dejado de recargar entero o qué? Ay, mierda. Es que no aprovecho bien los ataques. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? He gastado un montón de energía para nada. Eso hay que hacerlo cuando estamos cuerpo a cuerpo. Me gusta luchar con Chichi cuerpo a cuerpo. Ya sabes que me la he cogido por eso. Ahí está, madre mía. Vaya exhibición que estamos haciendo. Es increíble. La Genkidama. Venga, le quitamos la resistencia. Es muy fácil, gente. Ya lo he visto. Vale. No. He vuelto a fallar, pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Uf, escándame a ver si me lo he comido. Es que es muy rápido. No me ha dado tiempo a reaccionar. Además, no tenía energía para esquivarlo. Otra vez que me equivoco. Venga, madre mía, chaval. Se va muy rápido. Seguro que se pone la cástula, ¿eh? Se va huyendo. Mira, vamos a eliminarlo rápido antes de que se ponga la cástula. Se la puede poner, ¿eh? A lo mejor es que ya no se la pone porque se la he gastado yo. De tantas cástulas que ha tirado, o se la he gastado todas, ¿no? Y le conseguimos ganar con la victoria frenética. Impresionante. Se está llevando la paliza de su vida el chico este, el Javi. Javier. Bueno, vamos a ver, a ver si quiere seguir jugando. Qué repaso le estamos metiendo. Le estoy quitando la gana de jugar, la verdad. Bueno, a ver, a ver si quiere la revancha, venga. Venga, le vamos a dar parmas a este hombre, claro que sí. Venga, es que es muy valiente. Se quiere echar la revancha, venga. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Bueno, este es el último combate que echamos ya porque no se ha hecho... No quiero que se haga muy largo el vídeo, ¿no? Cuatro combates, no está nada mal. Venga, ponemos campo abierto, que me gusta mucho este escenario. Es que ya sabéis que los árboles a mí me encantan. Anda, mira, va a luchar madre contra hijo. No está mal. Se ha cogido a joven Songo, anda. ¿Vale? Venga, vamos allá. Ven aquí, hombre, no huyas, tío. Macho. Te vas a cargar en medio ambiente. Está todo el rato rompiendo árboles, tío. ¡Hala! Al nudo de paliza le estoy metiendo, ¿eh? ¿Y si tú esquivas, esquivas? Si yo también sé esquivar, ¿qué te crees tú? Vale, vamos. ¡Ahí está! Seguimos, seguimos. ¡Ey, no he podido seguir, tío! ¡Qué lástima! Ah, sí, te pones cárcel otra vez, ¿no? Me da igual. Me da lo mismo. Te estoy metiendo una paliza increíble. Ah, vale, se ha transformado en Super Saiyan, ¿eh? Ahora... ¡Ojo! Claro, lo sabía. Ahora me va a tirar todo el rato el tramea mea. Y tenemos que esquivarlo todo el rato. Se ha puesto una cárcel a que le sube vida, ¿eh? Mirad cómo le sube la vida poco a poco al capítulo. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Al final, cuando se te gaste la Super Saiyan, pues iré a por ti. No para de tirar el camamea, tío. Es muy pesado. Mira, otra vez, venga. Detrás tuya. Cómo la hemos enganchado. Es increíble. Mira, mira, la cárcel a que le sube la vida. Es desproporcional lo que hace el Chichi. Es increíble lo que le tenemos puesto. Vamos al ataque frenético. Increíble. ¿Habéis visto la vida que quita el ataque de la victoria frenética? Bueno, es impresionante. Qué paliza se ha llevado. Vaya repaso que le hemos metido al pavo. Pues nada, repaso a este tío, ¿no? Espero que os haya gustado, gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que no se haya hecho muy largo, ¿eh? Hasta la próxima. Muchas gracias por estar aquí. ¡Gracias!